La importancia de que lo digital siga llegando a la región, porque de alguna manera ya ha venido llegando bastante, es el cubrimiento que le podemos dar global a todo nuestro territorio. Es la forma como nosotros podemos llevar el mundo hacia todas las regiones, de poderlos ver conectados, de poderles llevar conocimiento, darles oportunidad de trabajo, educación. Es todo un ecosistema que se lleva a través de la conectividad. La tecnología, la innovación y la comunicación nos sirven mucho a nosotros los municipios para que seamos municipios inteligentes y estemos a la vanguardia de la tecnología y de esa forma tener una mejor conectividad. En el departamento del Meta se piensa que es una zona olvidada por el país, pero eso es muy diferente y es muy raro en la actualidad, ya que contamos con espacios como los puntos vive digital, los kioscos, las conexiones wifi que el ministerio ha facilitado, logrando que toda la población se pueda incluir dentro de este objetivo de gobierno. Nosotros desde el municipio de Calarca nos hemos apoyado mucho del ministerio de las TICS y quiero resaltar esa gran labor en el municipio de Calarca porque gracias a ello tenemos diferentes zonas wifi, tenemos internet gratuito en nuestro parque principal de Calarca. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, hay cada vez más latinoamericanos conectados, los precios han bajado en términos reales, las velocidades de acceso han ido aumentando, la cobertura se ha expandido a los sectores más apartados, esas son buenas noticias, pero todavía uno de cada dos latinoamericanos no está conectado a internet. Desde el ministerio de las TICS en Colombia también se está desarrollando esa política pública para llegar a los lugares más apartados y a las regiones más alejadas de los centros urbanos.